Hola, Damián Gómez, primer lugar del primer regional 2017. Me fui invicto y ya está en mi D-Profile. Tres Blue Eyes, la base, tres alternativos. Tres Sabios para buscar, para agilizar. Tres Galaxy para quitarte las cosas que no te sirven, los monos grandes y tirar piedras. Tres piedras, dos Bailers porque nada más juego una trampa. Y las dos Maxi contra anti-meta, digo contra el meta. Dos Ollas para agilizar y te da una de más. Tres Trade-in para tirar lo que no utilizas, para renacer y proteger las tres. Nada más dos melodías, tres ya se me hace mucho porque luego obsetatoran. Dos Twin Twister contra péndulos. Dos Cards of Consonance para tirar las piedritas. Estos son los indispensables contra los péndulos. Pues remueves, remueves y remueves. Un Silver Sprite para seguir trayendo. Un Rayeki para quitarte todos los anti-meta. Y las cosas que flotas en Vanity si te dejan un mono grande, Rayeki pues ya. Un Assault Charge. Prácticamente cuando te sale la Assault Charge ya es duelo. Un Dragon Shrine para agilizar. Una piedrita para cuando necesitas buscar a los Blue Eyes. Un Maestro. Recuperas y traes Blue Eyes. Entonces se me hace muy rifado y una pluma. El Extra Deck. Nova Infinity con los Galaxy. Los cuatro Galaxy Eyes. Normalmente bajas uno y le montas otro. Y este cuando ya te ponen monstruos con mucho ataque. Pues este se los lleva. Y este para agilizar y pues pega dos veces cuatro mil. El Hope que contra cualquier deck es bueno. Sin cross, dos espíritus. Que son lo indispensable. Dos Azures. Casi siempre traigo puros Azures con estos. Un Spark. Si no tienes nada en el cementerio que traer con este. Pues un Spark. Un Michael. Para poder hacer al Glister Wing. Y la fusión. Que la fusión fue la que me hizo ganar. Porque contra Blue Eyes. Cuando nos tienen estos. Pues está cañón quitártelos a pantalla y destruirlos. Pero este pues si la remueven se los lleva. Y de Side Deck. Un Tifón contra Péndulos y Anti-Meta. Otro Twin también. Contra Cosmo. Contra Burninavis. Dos Cherries. Y el Dante. Otro Veiler contra lo que se necesite. Contra Blue Eyes. Los tres Joaquis. Y una Vanity. Contra cuando Anti-Meta. Y que te bajan mucho mono. Que no te dejes hacer Special. Pues un Dark Hole. Y los 3 Decrease. Para Anti-Meta. Y pues. Este Deck lo he estado trabajando. Desde que salieron los Blue Eyes. Me gustó mucho. Lo siento muy equilibrado. Pues los últimos cuatro Dalles. Los gané. 2-0. Entonces siento que está muy bien. Y pues un saludo a todos. De Kame House. Tiene oficial. 2-0. Ya. Ahora. Ya.